José Luis, ok, tuvimos un pequeño problema, quiero antes nada darle la buena noche a todos los que se están uniendo a través de Facebook, Periscope y YouTube, estamos conectados de forma simultánea, hoy tenemos tres invitados especiales, tres valiosos venezolanos, voces genuinas de la resistencia, le doy la gracia a todos los que se están uniendo a través de las redes sociales, tuvimos un pequeño inconveniente, por eso tardamos algunos minutos en conectar, pero aquí están ya nuestros tres invitados especiales de la noche de hoy, voy a arrancar hoy con este invitado llamado José Luis Santamaría, él fue preso político, expreso político, premio Saharok en el año 2017, miembro del Consejo Político Nacionalista, católico, participó desde el año 2001 como ciudadano independiente sin ninguna militancia política y durante el 2002 como testigo presente de abril, acompañó a la sociedad civil firmante del bloque democrático y la marina mercante y se adhiere como seguidor del foro de Caracas, también comienza su activismo político contra revolucionario y pro defensa de los presos políticos desde el año 2004 y tras la persecución de la revolución chavista vivió en el exilio desde el año 2009 al 2012, estuvo en Colombia y regresó posteriormente a la elección de Chávez versus Capriles, ahí comienza a reactivar el activismo político pro resistencia nacionalista y es prisionero político durante julio del 2014 hasta octubre del año 2017, nuevamente prisionero político en abril del año 2018 hasta su reciente liberación en septiembre del año 2020, repito estamos hablando de José Luis Santamaría, un invitado especial esta noche de hoy, yo quisiera compartir con ustedes antes de unir a José Luis a esta importante conversación de hoy, quisiera compartir un video que tenemos preparado de José Luis cuando lanzó allí un mensaje en la rueda de prensa de la MUC en el año 2014. ¡Al pueblo venezolano! ¡Venezuela pide cambio! ¡Venezuela pide orden! ¡Venezuela pide que escucha a los ciudadanos! ¡Queremos libertad! ¡Queremos orden en Venezuela! ¡Mientras siga la tensión! ¡Hasta cuándo! yo escuché atentamente la declaración quisiera y una vez terminado esa declaración pública quisiera 뭔가 de donde iban a hacer aclaraciones particulares quise hacerme una interferencia y lograr la atención de los que lamentablemente siguen incoherentes a la realidad que nosotros vivimos. Lo digo ahora como un preso político, como un ciudadano más de este país. El país pide coherencia, pide que no se hagan diálogos de soro, pide al país un cambio y una rectificación de la política, la manera como se está logrando, como se logra enfrentar al poder tiránico. Uno puede ir a enfrentar al poder tiránico con las manos atadas. Uno puede asistir a una mesa de negociación cuando tú te he hecho exigencias son las necesarias para poder hacer un cambio en Venezuela. Es necesario, es necesario que se le hable claro al país. El país necesita cambios sustanciales. Es necesario que se escuche la realidad del país frente a lo que sucede. Nosotros vemos, al salir de aquí, de este hotel, nosotros vemos cómo se hacen colas, cómo mueren las personas. Yo veo cómo mis compañeros presos políticos mueren de mengua en la cárcel. Eso fue un video cortesía de Caragota Digital. Y bueno, sin más preámbulo, démosle las buenas noches a... Ahí estaba la señora Bamanana, queremos ver esa publicidad que le querían meter allí al programa. Bienvenido, José Luis. Estábamos allí viendo cortesía de Caragota Digital, un video que tienen allí archivado en YouTube de tu intervención. Muy, muy, muy clara intervención. Creo que se aplica hoy mismo a la realidad política que está viviendo el país. Y bueno, primero darte las gracias por conectarte, por sumarte a estas voces de la resistencia que se están haciendo escuchar. Hoy queremos oírte. Y también, bueno, darte la bienvenida a esta libertad media que estás gozando el día de hoy después de haber permanecido varios años retenido, detenido en las mazmorras de los grupos espirros de la dictadura de Nicolás Maduro. Buenas noches, José Luis. Feliz noche, Julio César Rivas. Y a los que me acompañan, compañero amigo Vilcar Fernández, a Patrick Corobo, que no tengo esa cercanía de conocerlo como Vilcar. Pero a toda la audiencia, especialmente a ese auditorio especial de la resistencia. A todos los venezolanos que en este momento, preocupados por la situación de nuestro país, nuestra nación, dedican unos minutos de su tiempo a escuchar estos espacios necesarios para la comunicación. Venezuela necesita información. Nosotros estamos llamados a darle, a hacer expresión misma. Una de esas preocupaciones que como preso político, como expreso político tenemos, es que las voces no callen y que se diga todo lo que se tenga que hablar. Y hoy, además de, como prisionero político, ya tras algunos días en libertad, quisiera comenzar, sobre todo retomando con los amigos y compañeros nacionalistas, un cordial saludo, rescatar un poco el mensaje que nosotros hace algunos días atrás enviamos un comunicado en audio. Nosotros, los nacionalistas, hemos dicho en este comunicado una palabra y una expresión que es bien importante tenerla en consideración de comienzo en esta conversación. La cabeza de la dirigencia política está completamente desconectada del cuerpo social, el pueblo. Y, en este sentido, yo quisiera destacar que no es solamente la dirigencia política de gobierno, del gobierno tiránico, que es la tiranía la que hoy está gobernando. Pero, además, la dirigencia política o la mal llamada dirigencia de oposición, que algunos la califican con el nombre de traidora o de colaboracionista. No importa en cualquiera de sus dimensiones y ambos, inclusive de la dirigencia, bajo el mismo pretexto que tienen, están desconectadas completamente de ese cuerpo social, de la realidad del venezolano que día a día sufre en las calles, tal cual como tú antecedías en aquel video que mostraste. Ambas dirigencias, completamente desconectadas del cuerpo social, no brindan una respuesta. La sociedad civil, que por su forma, también fragmentada de alguna manera, por sus posiciones encontradas en el análisis político, muchas veces inclusive por no saber estos conceptos principalísimos para definir la enfermedad socialista que hoy vivimos. Y en este sentido, hay que hacer hincapié que en esos análisis descubrir que nosotros lo que estamos viviendo es ese proceso que inclusive hoy políticos todavía lo nombran dictadura. Y a las cosas hay que llamarlas y identificar las enfermedades por su nombre. La sociedad civil. Ha hecho muchos llamados y hace, destaca muchas cosas, inclusive junto a las fuerzas vivas del país, profesores, universitarios, las universidades, la iglesia. Hace muchos llamados destacando el inmenso problema que vive el ciudadano a pie, el pueblo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer todo nuestro mayor esfuerzo en comunicarle, en darle, en brindar esa solución política que hoy las dirigencias están completamente desconectadas. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer este gran movimiento junto a los ciudadanos de a pie, a brindarle esa información que le es necesaria para dar el cambio político que merece este país. Quisiera además acotar, soy una persona de fe, como saben ustedes, católicos, y pienso en un artículo recientemente que el Foro Católico hace en mención a una sociedad secular es desconociendo lo sobrenatural de la fe. Yo creo que el mayor concepto de por qué nosotros desconocemos, por qué se ha separado la cabeza del cuerpo, y sobre todo el cuerpo del pueblo, la sociedad, ha perdido toda confianza y credibilidad en los actores políticos, en los actores políticos tradicionales o los que salen en la gran pantalla. Y han perdido la fe porque han perdido completamente la credibilidad. El venezolano común ha perdido todo tipo de conciencia de lo que vive. Entonces ha dejado hasta creer en Dios. El mundo entero y hoy estamos en esa lucha del bien por el mal para rescatar el valor de creer en Dios y en las cosas. Creer en la posibilidad que nosotros tenemos de un mejor país, de una Venezuela futura, de una Venezuela que renace en medio de tantos problemas del socialismo. Hay que erradicar el socialismo y hay que darle oportunidad al ciudadano. Nosotros tenemos que brindarlo. Nosotros estamos llamados a hacer este cambio. Y este foro que comenzamos el día de hoy contigo, Julio César, nos brinda esa oportunidad de darle la fe y la esperanza al ciudadano, que sí estamos trabajando, venezolanos, por el cambio político. Que sobre todo las juventudes nacionalistas, la juventud que se dedicó saliendo a las calles a buscar, a luchar por su libertad y su resistencia contrarrevolucionaria, están pidiendo el cambio. Hoy vine a compartir estas ideas que dentro de prisión madurábamos, que dentro de todos los años de lucha, junto a muchas personas que han tenido que ser víctimas y mártires de este socialismo que ha asesinado al venezolano. Muchas gracias, José Luis, por aceptar esta invitación y además reiterarte que no solamente hoy, que vamos a tener un largo espacio para conversar sobre estos asuntos y muchos otros más. Vamos a profundizar en ellos. Darte, decirte que estamos abiertos, tanto como personas, como herramientas, como voz, como eco, como compañeros, a todo lo que tengamos que hacer para lograr la libertad del país. Y inspirar esos principios de los cuales nos ha estado hablando. Yo quiero aprovechar ahora mismo para incorporar a nuestros dos invitados, nuestros siguientes dos invitados. Uno de ellos es Patrick Corujo. Él es de Valencia, Estado Carabobo, licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad Latina de Panamá. Estudió comunicación social, cursando octavo semestre en la Universidad Arturo Michelena. Hizo vida en la lucha de resistencia desde el año 2011, formando parte de la Plataforma Juvenil de la Resistencia, JABU. Realizó activismo en Derechos Humanos, cursó un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad de Carabobo. También se formó con diplomados en compras públicas sostenibles de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, salió de Venezuela por las amenazas de parte del régimen y la realidad socioeconómica que se vivía en nuestra Venezuela. Parte de esos líderes que tenían riendas en la oposición. Tiene cinco años ya en el exilio. Cursó estudios y se graduó en Panamá, donde reside actualmente. Se desempeña en el área de emprendimiento y negocios y se mantiene el activismo en la Secretaría de Asuntos Políticos de las Nuevas Generaciones de Proyecto Venezuela. También hoy, bueno, hoy estaremos conversando con Patrick y también con Vilca Fernández, que es dirigente estudiantil, activista venezolano, prisionero de conciencia. Dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, complemente conocido por esa lucha del movimiento estudiantil desde el año 2007. Precandidato a diputado en la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida en el año 2015. En el año 2010 recibió impacto de perdigones, 65 perdigones, cuando ejercía derecho a la protesta pacífica por el aumento del pasaje estudiantil. Vilca ha sido señalado en múltiples ocasiones como terrorista o conspirador por el régimen en programas de televisión, sin que se haya realizado una investigación previa por parte del Ministerio Público. El 27 de enero del 2016, Fernández fue señalado por Diosdado Cabello como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la nación en su programa de televisión con el mazo Dando. El 31 de enero, Vilca respondió a las acusaciones a través de un mensaje en Twitter y ese mismo día oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia, los esbirros del SEBIN, lo detuvieron en la vía pública y fue trasladado a Caracas. En el 2018 fue liberado, le decimos liberado entre comillas, porque en realidad lo que vivió fue un destierro con destino a Perú, convirtiéndose en el primero desterrado de este régimen criminal que hoy agobia al país. Quiero dar la bienvenida a Patric Corujo y a Vilca Fernández a este panel. Buenas noches, gracias por estar aquí y por ayudarnos a que estas voces de la resistencia que están dentro del país, como lo estaba José Luis, como nosotros que por las circunstancias estamos obligados a estar fuera, puedan ser escuchadas esta noche. Bienvenido Vilca, bienvenido Patric. Sí, muchas gracias Julio, un saludo José Luis y Vilca, gracias por la invitación. Un saludo, un saludo, igual Patric, un gusto verte en el último tiempo. Julio, bueno, como siempre, dando la batalla y ahora desde afuera con este saludo. Un saludo. Un saludo de la resistencia. Y bueno, José Luis, un gusto verte, así sea a través de la distancia, pero un gusto verte, un gusto saber que estás fuera de los carabozos, un gusto saber que sigues luchando, que sigues en resistencia, y que sigues batallando, ¿no? Y que definitivamente el régimen hoy tiene que entender que pasa lo que pase, nosotros seguimos activos, seguimos peleando, seguimos luchando, y tenemos el objetivo común, que nosotros tiene que conseguir precisamente la libertad de Venezuela, por encima inclusive de nuestras propias vidas, ¿no? Sí, yo quería hoy aprovechar que están ustedes y tenemos una visión bastante amplia de lo que está ocurriendo en estos días recientes, y aprovechando también alguna, alguna, ya en lo que queremos enfocar el tema de hoy. Vemos, hace recientemente, con la liberación de José Luis, Santa María, Vasco de Acosta, y otros tantos venezolanos honorables, que fueron liberados en un proceso que no se pensaba, se veía un intento de negociación electoral, etc. Vimos unas liberaciones de venezolanos que sin duda representan dignidad y que son muy importantes, como lo son todos los presos políticos para Venezuela, pero estos en específico representan una Venezuela que no se doblega. Lo veíamos en las declaraciones, incluso cuando salían de la cárcel, que a pesar de estar allí a las puertas del infierno, no temían a eso y decían las cosas con claridad. Pero vemos luego de ese intento de quizás lavarse la cara, cómo ahora inmediatamente Leopoldo se ha ido del país, logró escapar de las garras de la dictadura. Vemos que hoy mismo hay de nuevo algunas personas que han sido secuestradas, en el caso del periodista Roland Carreño, que hace parte del equipo del gobierno interino, también algunos dirigentes del partido, entiendo que son dirigentes de la República Popular del Estado Lara, vecinos de Roland allá en Aguadagrande. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa de Roland y en aquella oportunidad conocí el pueblo bien pintoresco, en Aguadagrande, me recuerdo bien aquello. Y no puedo, Wilker también conoce a Roland, sobre él tenemos grandes lazos de amistad, pero en específico, quiero que comience José Luis. El tema de los derechos humanos en Venezuela está sirviendo para la dictadura, en ceder en algunas cosas para su interés político inmediato. ¿Tú ves en realidad alguna señal de parte de la dictadura en querer resarcir todo esto que ha cometido, o en realidad lo ves como parte de una estrategia, en este caso, soltar algunas fichas de negociación y luego agarrar otras? ¿Qué es contigo José Luis? Sí, correcto. Nosotros fuimos liberados el 1 de septiembre y muchas historias se han tenido a través de esto. Lo cierto es que, como lo dije de aquel día, nosotros fuimos liberados del secuestro. Y lo único que quedó claro para mí, para Venezuela y para el mundo entero, es que nosotros todos estuvimos, todos los presos políticos hemos sido secuestrados a nuestros derechos. Días después, salió Michelle Bachelet y exponen esta intención a través de una misión independiente en calificar al gobierno tiránico como criminales violadores del derecho humano. Y sobre todo por un trabajo avanzado desde el 2014. No hemos todavía terminado de llegar al 2020 para calificar todos los crímenes que se han cometido. Y inclusive, gracias al apoyo de defensores de derechos humanos y un trabajo especialísimo que la doctora Tamara Sujú ha tenido para explicar las cadenas de mando y las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. Esto, las multilaterales y las organizaciones, los organismos internacionales que velan por los derechos humanos están escuchándolo y lo están entendiendo. Nosotros necesitamos, inclusive, rescatar que las violaciones de derechos humanos no comienzan desde el 2014, que son anteriores al 2002 inclusive, en muchos casos. Cuando hacías al principio, hablando un poco de la reseña, yo trabajé durante muchos años defendiendo las violaciones que se hacían a las privaciones de libertad de presos políticos. Ni siquiera me imaginé que yo iba a ser uno de aquellos presos políticos. Entonces, las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cada día se van constatando y cada día se desmascara lo que está sucediendo. En este mismo momento, como lo acabas de describir, tras nosotros pasamos horas porque alguna persona haya tenido la oportunidad de salir del país, como son mis compañeros presos políticos como Vilcar y como otros que han tenido que luchar por la persecución, que yo también sufrí persecución en el 2009 con Hugo Rafael Chávez. Yo fui perseguido y tuve que salir del país antes de ser prisionero. Esas violaciones de derechos humanos, lo que quedan es en constancia de lo que está sucediendo. Y es importante destacar esto. Ahora, y bien es cierto que esto nos ayuda poco a poco a irle quitando esta careta, pero saber que muchos multilaterales, inclusive hoy en día, tras un trabajo tras bambalinas, como es que le dicen, el backstage, después detrás de lo que está sucediendo en escena, está pasando unas situaciones que mueven el narcodinero, el narcolavado y las relaciones tentaculares del régimen para tratar de obviar alguna de estas acciones. Lo cierto es que con las liberaciones de presos políticos, lo que se confirma es que las sanciones y las actividades de los multilaterales para oprimir a una tiranía son necesarias y que brinden frutos. Nosotros en lo positivo tenemos que dar inmensas gracias a los factores internacionales que están desenmascarando la tiranía. Y aquellos colaboradores que siguen en esa opción de brindarle algún tipo de cama, algún tipo de respiro a la tiranía, tenemos que señalarlo. Tenemos que señalarlo con todas las pruebas necesarias y tenemos que hacer que esto no siga sucediendo, porque tras de estas cosas están metiendo gente presa a las cárceles inocentes, a esas cárceles que cada uno de nosotros, algunos vivimos y otras las conocemos. Eso tenemos que evitarlo. Eso es lo que sucede hoy en las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Víctor, quizás, o algún otro por las participaciones. Sí, respecto al informe que dio la Organización de Naciones Unidas, el informe de Naciones Unidas, ¿crees que se ha dado en el momento preciso este informe? Fíjate, Julio y todos los que nos están escuchando, vamos a partir con el principio de que el futuro tiene su historia. Eso es indudable. Todo está realmente planificado, digámoslo así. El informe es parte de una suma de derrotas que ha venido teniendo el régimen en los últimos años. Ya queda demostrado a nivel internacional que nos han dado un apoyo, incluso están empezando a brindar apoyo personajes o líderes que antiguamente eran aliados de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, como por ejemplo Bachelet. Yo creo que la detención actual de Carreño y de los otros dirigentes no creo que vaya a durar mucho, por esta misma razón. Ya hay mucha presión, incluso podría apostar a que la liberación o el escape de Leopoldo López es en base a este mismo informe. Todo es consecuencia de este informe. Es solo cuestión de ver el panorama que está viviendo el régimen para darnos cuenta de que está completamente derrotado. Realmente mucha gente se preguntará, la mayoría de los ciudadanos se preguntan, ¿por qué sigue en pie? El país está totalmente dolarizado y eso no va a cambiar ya. Cuando el ciudadano de a pie, lo vivo yo aquí en Panamá y lo converso con los nacionales panameños sobre el cambio que hubo cuando se dolarizó el país, y ellos más nunca van a dejar de luchar porque este país está dolarizado, porque sienten el poder que les brinda la moneda, sienten que eso les garantiza una cierta estabilidad política, una cierta seguridad social y jurídica. Entonces, cuando uno ve que en Venezuela ya el país está completamente dolarizado, ya las empresas están empezando el régimen para poder financiarse, está permitiendo que las empresas privadas exporten, importen. O sea, ya cada vez están perdiendo más terreno, más terreno, más terreno. Entonces, lo que les falta es el empujón. Ese empujón obviamente lo tienen que dar los que ostentan el liderazgo opositor. Y bueno, esperemos que sean los próximos días, meses, que se termine de dar ese golpe. Vilcar, pedirte no solamente opinión sobre estas últimas detenciones, sino tienes alguna información que compartir con nosotros respecto a esto. Sé que tienes algunos contactos ahí dentro del ICOIE, y saber si te ha llegado alguna información sobre estas personas que fueron detenidas hace estas últimas horas. Bueno, Julio, y José Luis, Patri, y todos los que nos van observando a esta hora, ¿no? Mira, lo primero, es decirle, creo que no debe llenarnos de sorpresa estas detenciones. Creo que, y estoy convencido además que es así, en las últimas detenciones donde, como bien tú lo dijiste, tienen a Roland Carreño, que es un gran amigo, periodista, de promoción en el país, dirigente de Voluntad Popular, e integrante del gobierno interino de Juan Juan Guaidó. Bueno, es una venganza, ¿no? Una venganza. O sea, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan van a perseguir y van a cobrar a alguien la fuga de Leopoldo López. Entonces, la detención de Roland Carreño y de estos otros compañeros es una consecuencia de la fuga de Leopoldo López. No estoy diciendo que es culpa de Leopoldo, no. Estoy diciendo que es una consecuencia, una venganza directa por parte del régimen narcodictatorial que tiene, esta tiranía que tiene, representa Nicolás Maduro. Entonces, que no nos llene de sorpresa estas detenciones, que no nos llene de sorpresa algunas otras detenciones que se van a seguir dando en los próximos días, porque precisamente está en el ADN de la tiranía venezolana violar los derechos humanos. Está en el ADN de la tiranía venezolana amedrentar, generar temor, generar miedo. Y a medida que el régimen se sienta más acorralado, buscará la forma a través de la fuerza, a través de las detenciones, a través de las desapariciones por Sosa, a través de los asesinatos, de la persecución, seguir manteniendo el control o seguir dándole esa sensación de control a quienes están junto o a quienes nos rodean. Todo indica que tanto Roland como otro compañero detenido están en el COVID, en una oficina que se llama Técnica de Investigación, que es donde llevan, dependiendo la característica del secuestrado, es llevado. Y es una oficina donde hacen todo el levantamiento de los detenidos cuando van llegando, los secuestrados cuando llegan, aislados totalmente. Y tú indicarías que están ahí. Esa es la última información que yo tengo en las últimas horas, porque hemos estado muy pendientes de hacia dónde los han llevado y de qué condiciones están. Siempre lo hacemos, siempre lo hacemos, sin importar quién sea el que ha encontrado, el detenido en este caso. Pero yo creo que hay que prepararse como no hemos venido haciendo. Hay que seguir trabajando, hay que acelerar la búsqueda de la caída de la tiranía. Porque, en definitiva, mientras que Nicolás Maduro esté en el poder, mientras que Diosdado Cabello esté en el poder, mientras que Estalela Isami esté en el poder, seguiremos teniendo prisioneros políticos, seguiremos teniendo asesinatos políticos, seguiremos teniendo persecuciones, seguiremos teniendo desterrados. Porque esa es la política de Estado. Es una política de violar los derechos humanos. Y con estas detenciones que ha demostrado algo muy claro, las últimas detenciones que se han dado, que son bastantes, los últimos atropellos de las Fuerzas Armadas para el pueblo, para la población que se dio a protestar por servicios básicos, que se vienen dando después del informe de la ONU en materia de derechos humanos, donde claramente que ha demostrado que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que comete delitos de lesa humanidad. Y después de este informe hemos visto que ha aumentado el atropello contra nuestra población por parte de los cuerpos de seguridad latinoamericanos, de la Guardia Nacional, como es el FRAE, como es el Sevilla, como son los colectivos. Hemos visto cómo sigue aumentando la cifra de prisioneros políticos, la cifra de los perseguidos, la cifra de los desaparecidos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hoy por hoy esta tiranía no le importa mucho lo que diga la comunidad internacional. Va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder. Y es ahí cuando nosotros decimos que es necesario una coalición internacional de fuerza que junto a los venezolanos demos de una vez por todo con el derrotamiento de esta tiranía. Sí. Yo en el último informe que lanzó la ONU este grupo de observadores que vinieron de la ONU y que fueron a Venezuela o que también tuvieron de parte para lograrlo hacer llamadas telefónicas, etcétera, porque, bueno, fue un tema bastante complicado que ellos pudieron lograr su misión, pero la lograron. y muchas cosas de las que vimos ayer en el informe, yo leí parte de esa de ese informe que es bastante largo, tan grande como un tomo de un libro gigante, pero muy importante leerlo. A pesar de que muchas cosas que están allí ya uno las sabe porque las vivimos en propia vida, mucha de esa narrativa que está allí, fuimos testigos, fuimos víctimas, es impresionante revivir esas cosas, es impresionante, duele en el alma recordar todos los abusos y yo no sé si José Luis quisiera junto a nosotros compartir alguna de sus vivencias dentro de lo que fue su experiencia en las mazmorras de la dictadura, tanto José Luis como Vilca que estuvieron tantos años allí encerrados, sobre todo en los momentos más crudos porque durante la dictadura y el régimen como tal durante todo el régimen chavista han sido ya dos décadas pero sobre todo en esta etapa desde el 2014 en adelante y cada día con más fuerza se pone más crudo y las violaciones de derechos humanos son más sistemáticas y la hazaña en cómo las cometen es más como más le digo perfeccionada no tiene nada de perfecto sino malévolo entonces más sistemático entonces algunas experiencias propias o de las que hayas sido testigo José Luis que tú quieras narrar el día de hoy aprovechando la oportunidad de estar por acá tienes el micrófono en mute bueno José Luis estuvo en Ramo Verde estuvo en Santa Ana José Luis ha visitado unos cuantos calabozos del país y que experiencia no le sobra sí como dicen ahí digamos entre los jocosos un hombre recorrido en las cárceles venezolanas y orgulloso de esa medalla como todos los compañeros que han tenido que vivir ese martirio de la prisión porque a cada rato me los consigo algunos que han sido liberados y otros en sus familiares que los contacto así como ayer estuve en la Plaza Candelaria y comparto con ellos las experiencias que nosotros vivimos en las cárceles son cosas que me hacen recordar especialmente un momento de esto una reflexión especial que voy a hacer en el 2017 cuando por aquella entrega del premio Sahara quienes no pudimos viajar lamentablemente pues tuvimos que aceptar una digamos un lobby hecho en la residencia de la comunidad europea donde fuimos reunidos con un grupo de embajadores y ahí nosotros empezamos a contar una serie de cosas de lo que hasta ese momento en el 2017 me había tocado que ver como preso político en cárcel como ser testigo de cómo se violan los derechos humanos con nosotros ahí presente y a nosotros cómo se nos viola el derecho a la defensa cómo se violan los derechos de los venezolanos de los más inocentes si nosotros siendo presos políticos hay una perversión contra quienes pensamos distinto imagínate contra el ciudadano común y eso es algo que nosotros debemos destacar como los venezolanos son perseguidos sistemáticamente que es lo que denuncia el informe de la ONU pues sí claro por supuesto hay cosas que están retratadas en mi mente desde el 2017 cuando salí de cómo ver cómo somos golpeados muchos de los prisioneros en cárcel común con un bate con un listón o un bate o cualquier palo que le ponen por apodo o inscrito en el bate derechos humanos precepto constitucional y cuando están muy adoloridos los presos terminan siendo apaleados con algo que se llama Atamel pero esto no para aquí solamente en el 2017 luego cuando llegamos a esta prisión del 2018 al 2020 fui testigo yo pensé yo decía si yo antes defendía los derechos humanos y tuve que ser testigo como preso político en cárcel común tener que atestiguar lo que yo me imaginaba desde cárcel común sabiendo de mis compañeros presos políticos en el Sevin en Ramo Verde en en comisariatos en tantas cosas que han utilizado en calabozos e infernos y hasta en casas desaparecidos que yo también tuve que visitar en esta en esta última en este último viaje que me dieron ver como la persecución es sistemática si yo pensaba que pronto podían ir contra cualquier preso político saber exactamente que con mi nombre ir a buscarme en Santa Ana y golpear echar a todos los dos casi 200 presos que habían en ese momento cerca de 200 presos que habían en Santa Ana y ir buscando dónde está Santa María dónde está Santa María y que por causa de buscar a una persona sistemáticamente todos fueran robados humillados tirados en el piso arrodillados y después de que me consiguen ser hundido en un envase un tobo con agua en un envase un pipote inmenso de agua estas son cosas que nosotros debemos estar claros y debemos repetirlas hasta el cansancio para ser testigo de lo que ha sucedido yo escuchaba en el transcurso de estos años últimos de prisión en Romo Verde como los familiares de nosotros nuevamente daban la cara a dar los testimonios de familiares acerca de lo que viven ellos como familiares y saben que sus familiares que están presos todavía fueron testigos ver madres que en el medio de la aprehensión fueron arrebatadas de sus hijos menores de edad que fueron sin importar derechos ni infancia ni nada personas que clamaron por el por el clamor de Dios que fueran tratados como seres humanos hasta yo mismo yo rezado soy un hombre católico como he dicho yo recé por mi vida porque temí lo peor durante horas y horas siempre temí que llegara lo peor y yo como siempre lo he dicho yo entrego mi vida por el martirio de Venezuela por la libertad mi martirio por la libertad de Venezuela y en eso igual que Vilcar esta lucha es por la libertad no tiene otro interés político más que los grandes intereses de la libertad de nuestra nación esto es parte de aquellos testimonios que podemos conversar creo que los compañeros también podrían dar algún otro testimonio en las persecuciones en las prisiones cuando nosotros hablábamos y disculpa me robo esto para hablar con Vilcar sobre todo mientras yo estuve preso en el rodeo junto a mis amigos hermanos presos políticos Vasco de Acosta Efraín Ortega Araminta que vivió la desmedida presión que hay contra las mujeres lo que hay contra las mujeres presas políticas es una perversión total ahí está Araminta que da un testimonio terrible de cómo fueron violados sus derechos como hombres del GRIC de la unidad de servicio penitenciario actuaban conzaña ahí está Néstor Cubillán algún día te vamos a llevar a la Haya y te vamos a meter preso así como aquel al general hoy el general Terán te vamos a llevar a la Haya y te vamos a llevar a la Corte Penal Internacional y yo sé que Vilcar que nosotros que compartimos aquel momento de prisionero en aquellos años tiene muchos testimonios del Sevin si sabemos que obviamente por los contactos que obviamente uno sabe que uno no divulga pero que sabe exactamente que existen personas institucionales aún en Venezuela todavía existen personas decentes y morales además de aquellas personas que con su vida han entregado por el martirio de la libertad así ¿Algo que quieres agregar respecto a estas experiencias? Mira bueno yo creo son 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 miles las experiencias de tortura que se viven continuamente y dariamente en Venezuela en los calabozos y me atrevo a decir que inclusive fuera de los calabozos porque hay hay detenciones que o hay porque no son secuestros que hay hay venezolanos que no llegan a un calabozo y son torturados y son abandonados en una calle en una casa abandonada en un terreno y son asesinados luego de ser arduamente torturados entonces ya las torturas en Venezuela se han institucionalizado y son una política de Estado y que y que ha trascendido el tema de los de los calabozos en los cuales están los presos políticos e inclusive donde están los presos comunes y políticos están mezclados como decía Santa María yo yo me he encargado en los últimos meses de recopilar algunos testimonios de de prisioneros políticos inclusive que están todavía encerrados en los calabozos ¿no? este todavía ¿no? de esos que todavía están encerrados en los calabozos y y y en estos días hablaba sobre de la familia alemán una familia militar y y yo colocaba colocaba la denuncia el testimonio por ejemplo este donde estos funcionarios este explicaban como paso a paso este fueron violados con palos de madera por el año ¿cómo fueron? ¿cómo le colocaban? ¿cómo se le colocaba electricidad en los testículos? ¿cómo se les torturaba psicológicamente diciéndoles o confiesas o vamos por tu familia y horas más tarde se presentaban con la familia de estos funcionarios y las tienen encerradas en los calabozos de estos funcionarios funcionarios que han sido detenidos por la por la y que han sido metidos en el caso Gedeón ¿no? ¿cómo como como este como los jueces y los fiscales se prestan para estas torturas se hacen del conocimiento de las mismas y entonces ya los prisioneros no son trasladados a los tribunales sino que los prisioneros son trasladados y montan tribunales inclinantes en el helicoide para presentarnos ahí para que en el ministerio público no se vea el estado físico de estas personas producto de la tortura entonces esto que está ocurriendo hoy luego de luego de del informe de la ONU pero que también está ocurriendo desde hace que también que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y que los testimonios de las víctimas que hoy reposan en más de 400 páginas de este informe que 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 Julio de Santa María Patrick de quienes nos están escuchando para mí es un informe que sale muy tardido muy tardido porque estos testimonios y estas pruebas de tortura están desde hace años atrás tienen años estos testimonios llevándose a instancias internacionales y que no se había tomado la decisión de nombrar una comisión que levantara y que estudiara la situación de Venezuela no olvidemos al capitán caboripano y los videos que se hicieron públicos en el 2017 el 2018 de las torturas no olvidemos a los policías metropolitanos que tienen más de 16 años encerrados no olvidemos a los comisarios Otoniel Juan y Guevara los comisarios Guevara que tienen más de 16 años encerrados entonces el tema de la tortura en Venezuela el tema de la persecución política de la violación de los derechos humanos y la violación de todos los tratados internacionales de los cuales Venezuela es firmante y que hoy el régimen de el régimen de Maduro no respeta queda claro queda claro que hasta que no se salga de esta tiranía esto no va a cambiar que a pesar de que se está documentando a pesar de que tenemos este informe internacional y que tenemos una presión internacional importante y un trabajo de denuncia y actores importantes documentando todo esto la justicia internacional es lenta y nos corresponde a los venezolanos acelerar el final de este proceso y eso pasa por la salida por el derrocamiento de esta tiranía esto pasa por el fin si y agregando a eso conviéndole el fin importante el tema de la coalición internacional yo también yo lo veo como fundamental el tema de la alianza internacional más por supuesto la labor de que los hombres valientes venezolanos y las mujeres también puedan hacer en función de esto de la libertad pero para mí es indispensable el apoyo de la coalición internacional pero ahora viendo lo que está ocurriendo acá en nuestro continente quisiera saber de ustedes la opinión lo que está ocurriendo recientemente ocurrió el domingo en Chile con la aprobación de convocatoria a una nueva constitución por parte de los comunistas como también lo que ocurrió en Bolivia una semana atrás con la elección de Arce como presidente ante este escenario quisiera entrar contigo Patrick tienes el micrófono en Mute ¿cómo ves tú el panorama en Latinoamérica en este momento con estos dos acontecimientos que sin duda complican nuestra situación porque para nosotros es importante seguir sumando aliados y cuando pasan cosas como esta perdemos digamos cierto apoyo sobre todo en nuestra región si es hay que tomarlo muy muy en cuenta pero yo veo que nos estamos dejando llevar por el discurso mismo que está teniendo el régimen venezolano de que es una nueva ola roja una manera roja nueva y realmente no lo veo así si bien es cierto por lo menos en Bolivia Luis Arce es el candidato del partido socialista partido igual que Evo Morales de hecho él fue el ministro de economía durante el gobierno de Evo Morales y a Luis Arce se le debe lo que es Bolivia todo el crecimiento económico que tuvo Bolivia porque fue el que tomó las decisiones reales en ese país a nivel económico entonces viendo su figura creo que él le va a dar la espalda tanto al régimen y también se va a separar un poco obviamente le debe el triunfo a Evo Morales pero también lo va a mantener alejado como fue el caso de Lenín Moreno de Santos con Uribe lamentablemente creo que va a ser una figura muy similar con respecto a Chile bueno realmente tenemos que aceptar que que hay algunos cambios generacionales que son necesarios para adaptar las leyes al panorama social del momento a nivel visionario y del futuro como tal habría que ver cómo queda la la estructura de quienes van van a realizar esa nueva constitución que quienes son los que va a decidir los ciudadanos chilenos que sean los que lleven esa batuta esperando que sea positivo que sea un grupo de personas que realmente estén si bien es cierto con el momento histórico pero también con bien alejados de la de la corrupción manteniendo leyes que realmente beneficiaron y posicionaron a Chile como uno de los países ejemplo de la región a punto de ser considerado un país desarrollado siendo el segundo país con ingreso per cápita de latinoamérica después de de panamá entonces creo que 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 en chile es 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 más más confiable o sea no no creo que hay tanto riesgo en perder ese aliado como tal y en Bolivia bueno esperemos la posición de Luis de Luis Arza lo cierto es que dudo mucho que que los líderes del mundo vuelvan a apoyar a a un régimen como el de de Venezuela que ya está acusado internacionalmente que la mayoría lo ven perdido entonces es cuestión de de analizar y ir analizando el camino y seguir exigiendo que que se cumplan que se cumpla el deseo de los ciudadanos venezolanos por parte de nosotros si yo yo tenía la misma impresión de de Luis Arce no 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 mucho positivo porque yo no no tengo fe nunca en los socialistas pero siendo un poco equilibrado en el tema de la realidad boliviana y según lo que escuché él en las en sus primeras declaraciones en sus primeras salidas a la prensa era que se iba a mantener alejado de Evo etcétera pero según lo que vi ayer hay pretensiones de parte del congreso de mayoría mayoritariamente del más de proceder ahora con órdenes de de captura contra el actual gobierno interino y eso ha conllevado e incluso a pronunciamientos militares en las pasadas horas para conformar un gobierno transitorio es bien complicado el escenario en Bolivia y bueno lo que yo aspiro y lo que aspiramos los venezolanos es que Bolivia como hermano que es resuelva su su problemática política y que siga para mí siga permaneciendo como aliado pero muy interesante el análisis que Patrick nos da bien se nos están llenos los minutos yo quisiera antes de de concluir esto que cada uno de ustedes tenga oportunidad de enviar un mensaje al país en estos tiempos de angustia José Luis lo que estamos viviendo lo que está viviendo Venezuela esa diáspora que a veces está o a veces no ahora mismo está sin guía Venezuela los venezolanos se sienten sin guía se sienten incluyo nos incluimos y es triste decirlo porque cuando entré en esto nunca o entendí desde el principio que no estaba para que me arrastrara la corriente pero llegan momentos como el que está viviendo hoy Venezuela donde hay un gobierno interino y no se puede a veces en el trabajo político o en el trabajo de calle uno no puede entorpecer lo que está haciendo el gobierno interino porque bueno le corresponde a ellos liderizarlo y es así reconocido por el mundo pero entonces bueno nos encontramos en esta deriva en la que nos encontramos todos los venezolanos el día de hoy en que hay un gobierno ilegítimo y un gobierno interino y en ninguno de los dos estamos confiando en este momento en el personal es mi posición y a esas personas que piensan como yo y a esos venezolanos que están allá en el país sufriendo tanta decadencia tú lo sabes porque eres testigo a los que están afuera ¿cuál es tu mensaje José Luis? micrófono José Luis tienes el micrófono en mute ok bueno este mensaje para la diáspora venezolana en especial a todos mis amigos venezolanos nacionalistas que en el mundo entero están regados desde Europa América el mensaje es de resistencia así como en algún momento de nuestras vidas nosotros comenzamos un trabajo fructífero esto no ha sido para perder la agenda del régimen de la revolución y en esto hay que estar claro la agenda de la revolución no cambia porque más muchos que quieran hoy tratar de tildar inclusive en las declaraciones que algunos políticos han dado hoy en decir acerca de Chávez y Maduro y acerca del régimen la revolución es una sola y la intención de ello es dominar nosotros no vamos a seguir ningún tipo de agenda que ninguna oposición marcada colaboracionista o tras algún arreglo de traición quieran hacer los venezolanos decentes de este país tenemos una agenda propia que es la libertad del país poner los más altos intereses de la nación por encima de todo y este mensaje para cada venezolano desde cualquier rincón del mundo y desde Venezuela desde cualquier parte nosotros estamos prestos y listos para asumir las responsabilidades de cada uno de los venezolanos porque cada uno de los venezolanos no solamente estamos llamados para elecciones ni para elegir para eso no solamente estamos hechos nosotros estamos hechos para algo mucho más importante que es para defender la nación a costa de cualquier intención que tenga de dominarnos nuestra libertad no solamente se hacen con votos y elecciones ni con consultas extemporáneas ni fuera de tono el pueblo venezolano que está pasando hambre necesita soluciones necesita que le den la le regresen la esperanza y la fe nosotros trabajamos para eso a todos los muchachos de la resistencia a todos los venezolanos decentes nacionalistas que están aquí en el país y que están afuera en la diáspora seguimos trabajando incansablemente en la voluntad inquebrantable de la libertad nosotros no vamos a rendir nuestra libertad ante la opresión de la tiranía la revolución que tengan feliz noche julio césar vilcar el amigo patrick corujo con una perfecta intención que hizo demostrando las intereses de la revolución en américa muchas gracias a todos ustedes muchas gracias muchas gracias jose luis patrick tu mensaje final a los que nos están escuchando esta noche si bueno lo importante es no perder no perder la visión y la esperanza ya por lo menos se está viendo que el venezolano despertó sabe que el comunismo y el socialismo no lleva nada bueno y queda la esperanza y la lucha constante resistencia desde afuera y sobre todo los ciudadanos que quedan dentro y se despiertan día a día para ser un mejor país que el final está realmente cerca el régimen por mucho que diga que está recuperando fuerza en la región que la marea roja le va a llegar a todos los países es falso realmente es falso ellos cada vez se ven más solos tiene el bloqueo realmente está funcionando los está dejando sin recursos y ya no tienen como sostener toda la mentira que se han armado durante todos estos 20 años hay que seguir resistiendo y vamos a salir de esta el sol está por salir está por por iluminar Venezuela bien muchas gracias Patrick Vilcar un mensaje a los venezolanos en estas horas en estas horas difíciles que se están viviendo cuál es tu últimas palabras en la noche de hoy no las últimas palabras de nuestra vida son las últimas palabras que nos permite este espacio esta herramienta reiterarle a todos ustedes que están invitados permanentemente a estos espacios Vilcar también tiene una afluencia bien buena en el Instagram pudiera hacer esto mismo a través del Instagram yo esto lo hago en Facebook Twitter y Periscope porque es un programa que logra transmitir allí de forma simultánea pero este mismo ejercicio podemos hacerlo a través de las distintas redes y estas voces de la resistencia se escuchen mucho más Vilcar tus palabras bueno no de por sí voces de la resistencia ahorita tengo el Instagram conectado y está transmitiendo a través de la pantalla de la computadora saludos a todos nos están viendo por el Instagram y es la idea es la idea de que cada día llegarle a más gente y que se dé cuenta que estamos peleando que no hemos olvidado el país que no hemos abandonado el país que adentro o afuera aquí no hay frontera a la hora de luchar y hay una gran preocupación yo siento muy preocupado con lo que pasa en Bolivia si tiene preocupado con lo que pasa en Chile estoy muy esperanzado y que los Estados Unidos el pueblo estadounidense tenga una decisión correcta que los ciudadanos entiendan que que la mejor opción para los Estados Unidos para el mundo es que Donald Trump repita su mandato porque no solo no solo beneficiaría a los Estados Unidos sino que al mundo beneficiaría el triunfo de Donald Trump y a los venezolanos decirles que que hay una sola alternativa y es luchar que hay una sola alternativa y es levantarse que hay una sola alternativa y es avanzar en la conquista de la libertad decirle a cada venezolano que hoy está luchando porque no tiene luz porque porque no tiene agua porque no tiene gas porque el salario mínimo y y el sueldo que tienen no la alcanza ni siquiera para comprar medio cartón de huevo decirle a cada venezolano que está en la cola de la gasolina 2, 3, 4, 5 días para echar 20 litros decirle que eso no va a cambiar mientras que Nicolás Maduro y el sistema criminal que lo acompañe se mantenga así que luchar y seguir luchando por lo mismo que hemos luchado los últimos 15, 20 años es que la lucha se mantenga en círculo es decir seguir protestando porque quiero gas seguir protestando porque quiero luz eléctrica seguir protestando porque quiero agua no te va a traer ni el agua ni la luz ni el gas ni la gasolina ni mucho menos te va a mejorar la calidad de vida aquí hay que luchar por salir del sistema criminal que tiene secuestrado a Venezuela que fue el que generó que usted no tenga agua ahora que fue el que generó que usted no tenga gas que fue el que generó que su vida se esté destruyendo y que su familia se esté muriendo de hambre y que los niños de Venezuela estén comiendo la vacuna eso es una política de Estado creada por el régimen criminático de San Nicolás Maduro entonces hay que protestar hay que salir a luchar para salir de ello ¿a qué costo? al costo que sea porque la libertad no tiene precio entonces ese es el llamado que yo les hago a todos los venezolanos juntarnos juntarnos y poner la mirada en la dirección correcta para que para que veamos que vamos a salir aquí no hay que esperar no hay que esperar que venga el Salvador aquí tenemos que dar el paso como venezolanos que somos y avanzar la conquista de nuestra libertad y que estoy convencido que en ese avance de la conquista de nuestra libertad van a llegar aliados que se van a montar en este tren de la libertad para lograrlo estamos cerca pero no lo hemos logrado hay que avanzar no ha sido suficiente la lucha de 20 años que llevamos no es suficiente hasta que no lo logremos así que muchísimas gracias Julio José Luis un gusto verte voy a estar contactándote el patrio igual y sigamos luchando muchachos sigamos batallando acuérdense que la resistencia la pelea la fe no tiene frontera se puede yo quiero yo quiero agradecer quiero agradecerle a todos por haberse conectado el día de hoy también a todos los que se conectaron a la transmisión a través de Periscope Twitter, Facebook y Youtube recuerden que a través de las herramientas pueden compartirlo hasta las 24 horas en Periscope y Facebook y luego de forma permanente a través de Youtube estos espacios es para que esta voz se escuche lo más que se pueda y bueno queda de nosotros el próximo jueves este próximo jueves en vísperas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos estará con nosotros un hermano en común Nixon Moreno va a estar con nosotros en voces de la resistencia no solamente en ese análisis previo a lo que va a ocurrir acá en los Estados Unidos sino también bueno lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en Venezuela Nixon creo que todos concordamos en ello es una voz muy importante en nuestro ámbito el ámbito de la resistencia como lo son todas estas voces que también hemos escuchado el día de hoy y a las cuales reiteramos esta herramienta abierta Nixon es un referente un referente a la lucha nos vemos el próximo jueves gracias José Luis gracias Pilcar gracias Patrick y agradezco también antes de terminar a Net Noticias que utiliza esta herramienta que hemos abierto para difundirla a través de su amplia red de televidentes bueno muchas gracias que pasen buenas noches y les recuerdo Dios, patria y gloria resistencia hasta la victoria un abrazo gracias